¡Hey! ¡Ahí le va! ¡Hey! ¡Ahí le va! ¡Hey! ¡Ahí le va! ¿Qué pensará el señor encopetado? Si fue a la escuela, qué lástima, perdió el tiempo Soy campesino y sí sé lo que es la decencia Pa' que lo sepa, yo sí las tengo en el puesto Soy campesino y sí sé lo que es el respeto Pa' que lo sepa, yo sí las tengo en el puesto Y aunque mi cara está manchada Es por el sol y por el trabajo del día Pero mis manos están bien limpias De vicios raros y de vagabundería Y aunque mi cara está manchada Es por el sol y por el trabajo del día Pero mis manos están bien limpias De vicios raros y de vagabundería ¿Qué pensará el señor encopetado? Se cree de mucho porque es que es de la ciudad Pero es que usted no me la ha montado y ha hablado Y es que su cara a mí hasta risa me da Pero es que usted no la va a montar diablao Porque su cara a mí hasta risa me da De honor tan grande, ese es mi orgullo El privilegio de haberme criado en el campo No somos blandos ni delicados Hay huesos fuertes porque es que el campo es pa' machos De honor tan grande, ese es mi orgullo El privilegio de haberme criado en el campo No somos blandos ni delicados Hay huesos fuertes porque es que el campo es pa' machos No me canso de pensar porque en la vida Se interpretan mal las leyes de los hombres Lo de un rico no puede hacerlo un pobre Porque de inmediato esto se le critica Aunque pobres somos personas sociales Entonces por qué nos deben criticar Lo del pobre siempre lo tomamos mal Y si el rico hace lo mismo no son mal Si un rico en la calle se quita el pantalón Nadie le critica esa civilización Si en cambio es un pobre quien se lo llega a quitar Si un rico en la calle se puede besar la novia Todo el mundo dice esta es la última moda Si en cambio es un pobre quien la de la debe besar Que hombre descarado quedó busco otro lugar Pero no solo esto es lo que nos sucede La gente no nos quiere dejar actuar Sin darse cuenta nos quieren complejar Dicen que el pobre espontaneidad no tiene Pero siempre lo que nos enorgullece Es que somos sinceros en el tratar Que los ricos no los queremos copiar Porque entonces este mundo si se pierde Si un pobre te debe siquiera cincuenta pesos Y al menos no te pagues seguida no podes preso Si en cambio es un rico que te lo llega a ver Lo esperas un año y el tiene con que responder Si un rico en la casa del pobre a visitar va Con banquete este orgulloso lo atenderá Si en cambio es el pobre quien lo llega a visitar Para que lo atiendan gallinas debe llevar Si un pobre consigue tener un rico de amigo Pa' uno de sus hijos lo coloca de padrino Pero nunca he visto que al rico se le dé Colocara el pobre padrino de un hijo de Si no es que lo diga A lo mejor no se banca Si no es que lo diga 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 ¡Gracias!